En cualquier momento, ya no demora, rompan fila porque arrancan, es de pareja, brinca en la punta por la parte de afuera, va rompiendo el chute con cuerpo, en el segundo está avanzando Kaiser, a cuerpo y medio Siegel, en el cuarto lugar va quedando Matías Zomna por la parte central de la cancha, y quedó contando la huella en el último lugar Isidoro, se acercan al ponte de los 900, vamos marcando 23 fradas, la punta la mantiene el ejemplar Kaiser, mantiene medio cuerpo Diorora, sigue avanzando, a dos y medio está avanzando Siegel, en la parte de arriba del cuarto Matías Zomna, el último continúa el ejemplar Isidoro, se acercan al ponte de los 600 metros, la punta la mantiene Kaiser, segundo Diorora, afuera está avanzando Siegel, 500 metros de camino, 48-1, la punta la mantiene Kaiser, segundo Diorora, en el medio corre Siegel, en la recta queda dividendo ya, en los últimos 350, la punta la mantiene Kaiser, mantiene el comando, segundo Siegel, por la parte de afuera corriendo Diorora, 200 metros de camino, si usted tiene que hacer un mandaista, usted vaya y venga, porque Kaiser, mantiene 7, 8, 9, 10 en la punta, y la bota, de Wilfredo Pedro Zamachuca, el pupilal de Tuchabela Galopa, la tercera, gana Kaiser, segundo para Siegel, tercero Diorora, de cuarto Matías Zomna, de último para Isidoro.